Una triste noticia. Así es, porque murió Amelia Bense, una de las grandes figuras del espectáculo. Esta información urgente que tenemos aquí a través de la pantalla de Canal 26. Información urgente a las 11 de la mañana, 37 minutos. Un rostro conocido por todos. Amelia Bense, una gran actriz de nuestro país, que naciera en el año 1914. En realidad su nombre era María Amelia Badvinik. Su nombre artístico, Amelia Bense, que inició su carrera a muy temprana edad, siendo alumna de Alfonsina Storni en el Teatro Infantil Labardén. Allí, bueno, su debut cinematográfico fue recién en el año 1933, en un film, en el segundo film sonoro argentino, que se llamó Dancing, de Luis Moglia Bart. En 1942 tuvo un destacado papel en la Guerra Gaucha. Esta mujer, la verdad, allí la estamos compartiendo en imágenes. Ustedes recordarán, ¿no? Le decían, los ojos más lindos del mundo. Y fíjense que así era, una mujer, la verdad, destacada en el mundo del espectáculo. Muy querida también por los demás actores. Hoy, lamentablemente, pero bueno, a los 101 años ha perdido la vida. Bueno, formó parte de aquella denominada época de oro del cine argentino. Encabezó, por ejemplo, en el año 1943, Los ojos más lindos del mundo, título con el cual, como dice Melisa, se la seguía asociando. Y varias películas más a lo largo de la década del 40 y del 50, hasta que, bueno, en la actualidad ya conocíamos de un estado de salud deteriorado, lamentablemente con estos problemas que la alejaron de la actividad artística desde el año 2010 hasta la fecha que hemos conocido, la fecha de su partida. Lamentablemente murió Amelia Bense, una de las grandes actrices del espectáculo argentino. La fecha de su partida, una de las grandes actrices del espectáculo argentino.